Me llamo Teresa Fontana, tengo 70 años y siempre fui muy curiosa y muy inquieta. Me interesa conocer cosas nuevas, meter la nariz por acá y por allá y probar. Primero accedí a una compu, después llamé a mi nuevo profesor Martín y cuando me quise acordar arranqué con mis clases de computación. ¿Quién dijo que las computadoras están hechas solo para los jóvenes? Muy pronto te vamos a demostrar que todos podemos manejar una, solo por Acuamayor.